¿Qué es el motivo de esta presentación? Finalmente, algunas conclusiones, algunos puntos destacables. En cuanto a la oportunidad de eBPM, es una oportunidad para hacer un estándar de VPN, tanto K2 como K3, from the scratch. Aprovechando todo lo que se ha aprendido en estos más de 10 años de VPN K3 basada en MPLS. ¿Qué cosas han aprendido? Por ejemplo, que la IP VPN, VPN basada en K3, funciona en forma estable, no tiene un problema de interoperabilidad y están ampliamente desplegadas en varios operadores de servicio. Y principalmente atienden tráfico IP. Por otra parte, la tecnología BPLS para redes de K2 tiene variados estándar, pero aún así todavía existe un problema de interoperabilidad a nivel del control plane entre distintos fabricantes. Muchas veces está la disyuntiva entre eficiencia versus provisioning, según el protocolo efecto de control que se escoja para hacer el provisioning de las BPLS. Está el paradigmas y funciona así, de la transmisión, de la distribución de las macadres vía Fluid and Learn, a nivel del control del plano de datos. Y solamente funciona para la tecnología Ethernet. Entonces, acá viene la pregunta, ¿por qué otra tecnología nueva en VPN? Bueno, porque tanto el cloud como NFP están generando nuevos requerimientos, mayor flexibilidad, mayor rapidez, mayor escalabilidad que deben soportar las VPN hoy día. El proyecto de IDPM se apalanca de multi-protocol BGP a nivel de control y está pensado tanto para poder conectar capa 2 como capa 3, bajo mismo attachment circuit. Y se apalanca, como ya había mencionado, de la experiencia de más de 10 años en VPNs. ¿Dónde se puede utilizar? Se puede utilizar en los datacenters, como una forma alternativa de generar la conectividad a los típicos modelos de capa 2. Tanto en el datacenter como en la interconexión entre datacenters, el DCI. Y es una tecnología que integra la capa 2 con la capa 3. Uno de los conceptos fundamentales de IDPM es que logra separar el plano de control del plano de datos. Entonces, eso agrega mucha flexibilidad y no lo hace dependiente del protocolo de transporte que haya por debajo. En cuanto a los estándares, se percibe como un tema muy hot hoy día en la IETF, en el Working Group de capa 2. Ya existe un RFC, el 7209, el cual define los requerimientos de esta tecnología. Y podemos encontrar un draft base que ya va en su revisión 11, no con mayores modificaciones, mayores cambios. Se espera que pronto pueda ser un RFC. Y hay otro draft que se basa en el Data Plane de PVV, que también está bien maduro. Y como pueden ver a la derecha, existe una gran cantidad de draft asociado a posibles usos que podría tener esta tecnología. Lo que en el fondo va demostrando la flexibilidad y lo que está pensando en el fondo la industria, la gente en dónde la podría ocupar y cómo la podría ocupar. En cuanto a los contribuyentes principales a nivel de los estándares, están los vendors, Alcatel, Cisco, Juniper, y también los operadores de red, AT&T, Bloomberg, Verizon. Y a pesar de que algo es relativamente nuevo, está, como decíamos, despegando en la industria, ya existen implementaciones disponibles. En el caso de Alcatel, en el Data Plane, usando VIXLAN, un estándar muy usado en Data Center, en el caso Cisco, PVV, y en el caso Juniper, con túneles MPLS. Entonces, un buen concepto, una buena idea, es poder separar el plano de control del plano de datos. Entonces, la IDPN, en el draft base, define las propiedades, las operaciones fundamentales de este protocolo, y da la libertad, ¿cierto?, de escoger el protocolo de Data Plane que se vaya a utilizar. Ya sea MPLS, que también está definido en el mismo draft de GVPN, con protocolo de transporte habituales, ¿cierto?, desplegado hoy en día, RCDP, LDP, segment routing, ¿ya?, soportando servicios VPNs capa 2 y capa 3. Un tema interesante, que vamos a ver después, más adelante, es que en el caso de DPLS, soporta All Active Multi-Homing, que hoy en día, con la tecnología de DPLS, no se puede lograr. Uno está activo y otro está stand-by. Ya, si el requerimiento de escalabilidad en cuanto a las MACADRE es más importante, como Data Plane se puede ocupar PVV. Y en tecnología Overlay, están las opciones de NBGRE, MPLS Overlay GRE, o VIXLAN. Aquí está tomando alta atracción, sobre todo en la parte de data centers. En cuanto a los conceptos más importantes, definiciones, que hay que mencionar acá, está por un lado el EVI, el EVPN Identifier, que permite identificar su otra VPN dentro de una red. Está el MACBREF, que vendría a ser un símil de la tabla BRF de capa 3, pero en este caso en capa 2, virtualizada por cada instancia. Está el Ethernet FAC, el cual define un Broca Domain dentro de la EVPN. Y una EVPN puede tener varios Broca Domain. Tenemos el Customer Edge, que habitualmente un router, un switch, también puede ser una VM, una virtual machine. Data Plane, como había comentado anteriormente, puede estar basado en MPLS o en tecnología Overlay. Y acá, el gran cambio de paradigma es cómo se propaga la MACBRE, en el caso de SISO escapado. Por el lado del usuario, el Attachment Circuit, lo más cercano, puede ser aprendido en forma dinámica la MACBRE, por el proceso habitual de sus lentes MACBREs, o puede ser provisionada, ya sea en forma estática o a través de un gestor de red. Luego, a través de multiprotocol BGP, con una subafi definida para ello, una nueva, se propaga la información de MACBREs, también la información de IP asociados a MACBRE, entre IPs. En cuanto a las opciones de multi-homing que están disponibles, está la opción Single Active, que es la forma habitual, más conocida, Active Standby. Pero acá se introduce algo nuevo, que es el All Active Multi-Homing, en el cual un CD puede estar atachado a IP distinto, y usando ambos enlaces en forma simultánea, en forma activa. Para ello, se define un nuevo concepto, que es el Item Segment Identifier, el ESI, el cual, como vamos a ver más adelante, permite la aplicación de All Active Multi-Homing. Cuando uno se realiza el problema de cómo hacer balanceo en redes de capa 2, hay ciertas barreras que hay que flanquear. Por un lado está evitar el tráfico duplicado. Ahí, por ejemplo, se quiere enviar tráfico al ESI 2, que está del lado izquierdo, a través de los dos PEs, y para evitar que ambos manden un tráfico broker hacia el CE, ocurra una elección de un DF, un Decine For Guard. De tal forma que, en este caso, el P que está más abajo, el P2, sea el responsable, el encargado de enviar ese tráfico. Por eso se evita que haya duplicación de macabre. Por otro lado, está también el tema de evitar paquetes secos, que recirculen, que generen loops. Entonces, acá hay otra propiedad, que al momento de anunciar este segmento ESI, en este caso el ESI 2, por ejemplo, para mandar un broadcast, cuando el tráfico le llega al P1, él hace un fluir al resto de los P. Cuando el P2 lo recibe, a pesar de que es el LDF, y pudiese enviarlo otra vez de vuelta al segmento, se da cuenta de qué segmento proviene. Entonces, inmediatamente ahí, se aplica el principio de Speed Horizon, y él filtra ese paquete. Y también hay otro concepto interesante, que es el aliasing, que es un similar a Equal Cost Multipath, de capa 3, pero en este caso para capa 2. Cuando el P1 anuncia, la macabre, que está alcanzable con el segmento ESI 2, y le llega finalmente al P de la derecha, al P de 3, él se da cuenta, que ese segmento está alcanzable vía 2 en S-HOP, P1 o P2. Con lo cual, desde el destino, él puede definir y hacer los balancing en base a flujo. Le da la herramienta justamente al equipo de destino de tomar esa decisión. Incluso, como parece en el ejemplo, no es necesario que ambos PES hagan el anuncio de esa macabre. Basta con que uno de ellos la haga, dado que hay un tipo de ruta especial dentro de lo que está definido en EVPN, que son cinco rutas, una ruta de autodiscovery, asociada a los segmentos, el P de 3 es capaz de darse cuenta que hay más de un S-HOP para alcanzar ese destino. Hay otras operaciones más, pero obviamente esto no tiene la intención de hacer un tutorial, sino que más bien mostrar algunas aplicaciones, algunos casos de uso. Entonces, un caso bastante importante que está desplegado hoy día en algunos operadores, usar EVPN con un data plane basado en VIXLAN. ¿Por qué VIXLAN? Porque, bueno, se ha convertido en un estándar de facto que se ocupa en las virtual machines dentro de los datacenters. Es un protocolo que solamente requiere conectividad IP para generar los túneles entre virtual machine o entre gateway y virtual machine. Puede ser terminado en un host. el campo identificador que está basado en 24 bits da 16 millones de posibilidades de identificadores, o sea, 16 millones de posibles VPN, con lo cual es bastante escalable. Y además, el hecho de estar montado sobre UDP permite dar entropía para fines de, por ejemplo, load balancing. Entonces, esto viene a tratar de resolver estos problemas de escalabilidad de la data center con miles de virtual machines basados en protocolos más legacy, cierto, protocolos capados. Utiliza todas las facilidades, operaciones que trae eBPN en cuanto a a MAC moving, a ARP proxy, protección de MAC, supresión de tráfico unknown. Y, bueno, está basado en estos bits porque, como comentaba, es un estándar que se está siguiendo mucho en la industria de data centers. Otra aplicación también interesante que hay es usar eBPN para Internet Exchange Point, para EXP. Habitualmente, es todo redescapado para conectar routers de PIRin. Pero la problemática, es cierto, habitual es que hay una gran cantidad de tráfico broadcast, una gran cantidad de tráfico ARP, que a veces no es necesario porque son todos routers. Y eso, obviamente, en algunos casos puede conllevar a que el equipo esté preocupado de resolver ARP, de estar preocupado de tareas más importantes dentro del routing, por ejemplo, VGP. ¿Cómo resuelve esto y bien? Hay una propiedad que es proxyARP, que está en los P, en el cual un P se anuncia por múltiplo de VGP, la MACADRE al P destino, y el P destino crea una tabla proxyARP, asociada a esa MAC. Entonces, cuando hay un requerimiento de ARP, del P destino, el que responde ese requerimiento es el P local. Con eso, se evita el flooding innecesario de tráfico capado en la red. Eventualmente, uno puede ocupar un sistema de provisioning para, conociendo previamente la MACADRE de cada uno de estos routers de PIRIM, dejar la espera provisionada en forma estática. Y si son todos routers, ahí eliminamos totalmente el tráfico de ARP producido justamente por esto. Y también tiene facilidades para mitigar el spoofing de ARP, ya sea generando logs, generando alarma, o inyectando cierto tráfico para capturar el tráfico malicioso. En cuanto a VPN de capa 3, VPN de capa 3, capa 2, cierto, poder sobre una misma infraestructura, cierto, un mismo circuito, mismo attachment circuit, poder brindar de una forma similar un servicio de capa 2 y capa 3, sin tener que tener bilans distintas, interfaces distintas, formas de configurar distintas, la primera aplicación que pudieran llegar a pensar un operador de servicio. Hace que el project sea más sencillo, cierto, y de una misma forma en cualquier parte de la red. Y independiente que sea un servicio de capa 2 o capa 3, o ambos. Por otro lado, cuando hay instituciones como multi-homing y ocurre, por ejemplo, una caída, un cambio, y hay que hacer un withdraw de la ruta, de las macadres, a diferencia de PLS, que tiene que hacer un withdraw por macadres, por servicio, que finalmente influye en la convergencia, que es la convergencia mucho más tardía, acá se hace un withdraw una única vez asociado al segmento Ethernet, al ESI. Lo que obviamente agiliza de muy buena forma la convergencia en caso de falla. Otra aplicación es, por ejemplo, extender VPN a través de un tercero. Una red de un tercero que no necesariamente el PROC quiere conectarse con MPLS por todas las dificultades o problemáticas que puede generar, pero sí basta con que tenga una conectividad IP, se pueden levantar túneles VIXLAN y se mantienen las propiedades de la VPN. Otro approach, por ejemplo, que se ocupa normalmente es ocupar carrera, un soporte de carrera, pero eso igual exige ciertas características que tiene que cumplir la red del tercero. En este caso, basta que el tercero de conectividad IP y ya está. No hay labels que intercambiar con ellos, no hay tabla MPLS, nada. Es una conectividad IP solamente. Y la inteligencia que va a pasar a las puntas, dado que se ocupan un plano de datos basado en VIXLAN. Y a nivel de ya las conclusiones o por qué un operador de servicios podría estar interesado en esta tecnología, por un lado, es cierto, porque provee servicios integrados. Ocupando la misma interfaz o la misma VLAN, se pueden vendar tanto servicios de capa 2 como capa 3. Y los servicios de capa 2 en este caso se configuran, se controlan, escalan de una forma muy similar a los que funcionan en Layer 3. Eficiencia, por ejemplo, al tener la posibilidad de tener C multi-home con todos los enlaces activos. indistintamente si un servicio de capa 2 o capa 3. Gracias a las facilidades de proxy app, control de spoofing, etc., se optimiza el flooding, se minimiza el flooding, en algunos casos incluso se puede llegar hasta eliminar, y se hace en forma más eficiente la distribución de macadres dado que se ocupa el plano control y no el plano de datos. La flexibilidad, flexibilidad porque el plano de control está separado del plano de datos. Entonces, si en un caso no está disponible MPLS para extender una EVPN, pero si es conectividad IP, se puede ocupar una Dixlan. El flooding mantiene la simpleza y el autodescubrimiento en el caso de suizo capa 2 que hoy día se ocupan en redes capa 3 en la EVPN asociado al protocolo BGP. Y bueno, existe mayor control en el momento que en el caso de las macadres pueden ser programadas ya sea de forma estática o vía un sistema de gestión, hace que la red sea más determinística, que haya medio flujo inserto y por otro lado que haya menos ataques asociados a ARP. Eso, muchas gracias. Gracias.